¡Salió queso! ¡Lerga! En vez de que le ayuden a juntar el material a este cabrón ¿Va a valer que eso? Es que hay un pedazo así, hermano ¿Ese va? Si se abren unos tráileres, si se abren todo lo que se pueda y a lo mejor si se libra Los chavos se andan quitando ya todo era Yo no optaría a colmar porque... Este sí lo libra, este Bueno, nos vamos a darle, porque... Ni pedazo eso, hay que... Stress Sentido ! Es y para quitar eso y porque si le echamos ganas a todos yo creo que vamos a abrir aquí a la cima al cine se iba pero ahí no más no echarlas a la vena ah